Amaneció lloviendo, yo sentí en la cama Y tu amor salió por la ventana Te extraño tanto y no sé qué hacer No, voy a enloquecer Y el saludo se va para Traya en Cholula Y los muñequitos del sabor El Internacional Grupo La Ley 7 Pasaron las horas los días que no sé nada de ti Pensando en ti, me apresiona, me duele, ya no sé qué hacer Sin ti las noches son largas y viales de que te perdí Quiero que vueltas y tenerte aquí Amaneció lloviendo, yo sentí en la cama Y tu amor salió por la ventana Te extraño tanto y no sé qué hacer No, voy a enloquecer Amaneció lloviendo, yo sentí en la cama Y tu amor salió por la ventana Te extraño tanto y no sé qué hacer